A propósito de ello, Fabiana, en el Ministerio de la Cultura, es una hermosa exposición. Así es, tenemos un material de nuestra compañera Nicaulis Quintero desde el Ministerio de la Cultura. Vamos contigo, Nicaulis. Adelante. Gracias por este contacto. Para mí es un placer estar con ustedes. Desde la Galería de Arte Nacional se llevó a cabo la exposición fotográfica La Mirada Amenazada, en homenaje a dos Jorge, Jorge Recio y Jorge Tortosa. De inmediato le presentamos a ustedes los detalles. Adelante. Bueno, parece mentira. Para quienes vivimos aquellos acontecimientos, que tenemos ya algo de cana en la sien, pues parece que fue ayer. Para los más jóvenes a lo mejor es algo así remoto, lejano, casi que en la prehistoria. Pero tanto para unos como para otros, aquellos acontecimientos son fuentes inevitables de conocimiento y de lecciones para el presente y para el futuro. Quien no conozca de estos acontecimientos ocurridos hace 22 años, corre el riesgo de tropezar con las mismas piedras, de ser víctima de los mismos engaños, de ser víctima de las mismas emboscadas, de ser víctima de las mismas celadas que lamentablemente vivió el pueblo venezolano en aquel tiempo. Así que, tanto para aquellos con canas como para aquellos otros que van creciendo y conociendo el mundo, abriéndose a la vida en este siglo XXI, pues es muy importante acudir a estos recuerdos, a esta memoria y a este relato histórico. Porque los hechos inconexos presentados de manera caprichosa pueden conducir a conclusiones erradas. Aquí hay un relato de cómo comenzaron las cosas, cómo fueron evolucionando y en qué desembocaron. La ignominia comenzó, da inicio al relato y luego, paradójicamente, termina con el más hermoso protagonismo popular, que fue el que devolvió al comandante Chávez al poder al que el pueblo lo había erigido. Así que, es una experiencia breve, impactante, pero satisfactoria y necesaria. Que ustedes puedan acercarse aquí a los espacios de la Galería de Arte Nacional y participar críticamente de esta exposición La Mirada Amenazada. La invitación es para todas las personas que están viendo nuestro programa 360 a que se acerquen a la Galería de Arte Nacional y disfruten de esta exposición fotográfica para así rememorar esos 22 años del golpe de Estado. De esta forma me despido y será hasta un nuevo contacto. Hasta pronto.